¿Qué es Ezequiel? Lo que es la fama, la fortuna, el dinero, eso no va con Ezequiel, él no es Ezequiel, Ezequiel es otra persona, Ezequiel es una persona buena, compasiva, es una persona que permanentemente busca ayuda. El problema de él nace con un desarraigo del club que lo formó, del club que lo levantó y lo puso como capitán, como estrellato, como figura a futuro, y de repente las respuestas, los malos tratos, la no contención hizo que él cayera en un pozo depresivo. No es fácil para un chico de 20 años, 21, estar en una situación donde todos te alaban, todos sos un genio, un fenómeno, sos un ídolo y de repente sos la peor persona que hay en el planeta. ¿Y él qué cayó? ¿Depresión? Es una depresión que con el transcurso del tiempo, para la familia, para los amigos es muy difícil, una persona depresiva pueda tratar de manejar esos momentos. Entonces, por medio de contención de la familia, de los amigos, fue levantando, fue sintiéndose más fuerte, fue pudiendo tener contrato con otros clubes y demás. ¿Él quería volver a jugar al fútbol en su país? Sí, sí, él en realidad lo que quiere es, digamos, en sí hoy, hoy como persona, él quiere estar tranquilo, el que está bien, quiere ser feliz, quiere estar con su familia, con sus hijos y tener lo que tuvo siempre, la contención de todos. ¿Cómo está de ánimo? ¿Cómo está de ánimo? Y hace dos días no para de llorar. ¿Cayó en cuenta de lo que pasó? No lo sabemos todavía. ¿Y dónde creen que sacó el arma y con qué intención consiguió esa arma? Yo, desde que me criaron mis tíos, jamás vi un arma en la casa de mi tío, jamás nadie, tuvo un acto de violencia en la familia, o sea, no podemos entender todavía. ¿Es el mismo? Y es lo que tenemos miedo, porque hace tiempo que viene teniendo estos altibajos. Él nace, digamos, con un desarraigo de uno del club que lo formó, del club que, digamos, lo levantó y lo puso como capitán, como estrellato, como figura a futuro, y de repente las respuestas, los malos tratos, la no contención hizo que él cayera en un pozo depresivo. No es fácil para un chico de 20 años, 21, estar en una situación donde todos te alaban, todos sos un genio, un fenómeno, sos un ídolo y de repente sos la peor persona que hay en el planeta.